Sí, así es. Justo desde el Palacio García de la Noceda nos encontramos para conversar un poco sobre su proceso de inauguración y también de reconstrucción. Para hablar sobre ello ya cuento acá con la presencia de David Liester, quien es investigador del Departamento de Historia Aplicada de la Oficina del Conservador de Cienfuegos. Bienvenido. Gracias. Vamos a hablar de este proceso que ha sido largo, pero finalmente ya la Oficina del Conservador tiene su lugar. Vamos a hablar de la importancia que tiene un edificio como este. Sí, realmente salvar este edificio ha sido muy importante. A pesar de que hoy estamos abriendo las puertas a gran parte de lo que se ha restaurado todavía, queda mucho por hacer en el inmueble, pero realmente ya está salvado. Y es muy simbólico que lo haya salvado la propia Oficina del Conservador, que sea su sede definitiva y que además de que se utilice para oficina, también sea un centro para la cultura, el arte, la historia de la ciudad. Lo estás diciendo, ya se han realizado varios recorridos durante el proceso de restauración. Esos recorridos se van a mantener, o sea, esa parte social para que el público llegue y siga conociendo la historia se mantiene. Sí, realmente el edificio va a estar abierto para todo el visitante que desee conocerlo y paulatinamente se irán abriendo otros espacios del mismo. El edificio, además de ser oficina de la institución, pues va a estar abierto al público, o sea, todo el visitante que desee podrá recorrer sus espacios, tanto público, o sea, los espacios comunes, como también podrá entrar en nuestras habitaciones donde vamos a estar trabajando. Porque uno de los grandes atractivos del inmueble son sus pinturas murales, que realmente enaltece y ennoblece esta obra arquitectónica, y por supuesto están en estas habitaciones y hay que disfrutar de ellas. Así es, muchísimas gracias entonces. No, es un placer. Ya usted lo escuchó. El Palacio García de la Noceda está listo, tiene sus puertas abiertas como sede de la oficina del conservador y aún el pueblo puede llegar hasta acá para conocer un poco de nuestra historia. Ha sido este un reporte de Alien Armas Enríguez para Notisur.